¿Qué te pasa, Max? Pues no lo sé, 99. Estoy muy deprimido. Mi primer día de vuelta en el país y el jefe me reprende por algo que no quise hacer. Y me quita el 50% de mi salario. Pero, Max, a todos nos han quitado esa cantidad. Y tú puedes trabajar en las horas libres. Después de todo, tu nuevo horario es de 8 a 12. Y yo me gano un dólar cuidando bebé. Para una chica está bien, pero yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál era tu trabajo antes de ser agente secreto? Cuidaba bebés, así logré llegar a la universidad. Bueno, ¿y después? Control me reclutó al salir del colegio. Había ganado una beca para ser espía. ¿Qué pasa, Max? Este café está muy caliente. Lo único que sabes hacer es ser espía. Un momento, 99. Eso me da una idea. Tú y yo haremos un negocio. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina